¿Estás preparado para ella? No digas que no te lo advertimos. En los próximos minutos te presentaremos a la atormentada Carrie. Y una vez que la conozcas, nunca más volverás a ser el mismo. La tímida Carrie White es marginada y maltratada por todos los que la rodean. Y sobre todo por su madre, una mujer profundamente religiosa e intolerante. No obstante, Carrie esconde oscuros poderes psíquicos. Así que cuando las humillaciones llegan al límite, esta joven desatará la más sangrienta noche que jamás se haya visto. Esta es la premisa de Carrie, película basada en la primera novela publicada por el prolífico Stephen King, el rey de la literatura de terror. Antes de este largometraje, Carrie fue adaptada para la pantalla grande en 1976 en una ya clásica versión dirigida por Brian De Palma y protagonizada por Sissy Spacek. Luego, esta joven con poderes telequinéticos volvería a estremecer a los espectadores en un telefilm del 2002 e incluso en el teatro, a través de un musical que desde 1988 ha sido llevado a las tablas en más de una oportunidad. Es así que en el 2013, junto a un joven elenco de prometedoras figuras, le toca a la cada vez más solicitada Chloe Grace Moretz encarnar este difícil papel. Y la cuatro veces nominada al Oscar Julianne Moore debe darle vida a Margaret White, la sobreprotectora madre de Carrie. Por su lado, en la silla de dirección se sentó la cineasta Kimberly Pierce, recordada sobre todo por su primera película, Los Muchachos No Lloran. Cabe resaltar que Pierce ha procurado realizar una adaptación más violenta y más fiel al libro original, aunque ambientada en el mundo contemporáneo, donde el bullying del que son víctimas muchos adolescentes es llevado al ciberespacio. Filmada casi íntegramente en Toronto, Canadá, con los recursos técnicos más avanzados y un presupuesto de 30 millones de dólares, esta nueva y perturbadora adaptación de Carrie nos mostrará impactantes escenas que no se pudieron llevar a cabo en la cinta de 1976 por limitaciones económicas y de los efectos especiales de aquella época. Por otro lado, merece una mención aparte la minuciosa preparación que se requirió para llevar a cabo el culminante baile de graduación que vemos en la película. En esta crucial escena, la Moretz tuvo que realizar una de las más exigentes performances de su auspiciosa carrera, que ya incluye varios trabajos en el género de terror. Ya la conoces, ella es Carrie, y pronto recordará su nombre y temerá su poder por siempre.